En la presente semana iniciaron los trabajos para la colocación de postes y luminarias en la avenida Catamayo. El ingeniero Geoffrey Conde, residente de la obra, explicó que al momento realizan la canalización, culminación de la obra civil y la construcción de pozos de revisión para el cableado subterráneo. Luego de esto vendrá la colocación de las bases para los postes, los postes son de 9 metros en este caso, y luego sí vendría ya lo que es colocar las acometidas y el cableado para poder llevar la electricidad a todos los postes. En cada parterre se colocará tres postes, los mismos que llevarán una lámpara a cada lado. En este caso la lámpara luminaria va en el parterre, en el centro, y va un brazo a cada lado de la vía. El residente de la obra dijo que los trabajos concluirán a finales de agosto, según consta en el contrato. Como empezamos esta semana estamos con una cuadrilla de seis personas, más mi persona y el otro residente que apoye al otro grupo que esté en la parte de allá. Todos los materiales para realizar dichos trabajos están disponibles. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.